¡Hey! ¿Qué pasa people? ¡Bienvenidos a un video más en el canal! ¡Bienvenidos a American Truck Simulator en el precioso mapa de Colombia mi gente! Y el día de hoy estamos nada más y nada menos que con esta belleza de vehículo Un poderoso Mac de los antiguos Vean esta belleza de Mac que tenemos Es de un desarrollador libre, lo pueden encontrar en las páginas de Mod Es muy bonito, suena delicioso, ahorita lo van a escuchar Y obviamente vean la belleza de remolque colombiano que tenemos Muy muy colombiano, es un remarco mi gente Vean esta belleza, vamos a poner intermitentes Miren eso como es que alumbra Vean eso, cuando frenamos y todo es una belleza la verdad Este remarco es de Colombia Skins mi gente Así que si quieren adquirirlo, lo pueden adquirir en Colombia Skins Eso si les tengo que hacer la recomendación De que sus perfiles tienen que ser ya creados hace un tiempo No pueden ser perfiles nuevos Tienen que ser mayores de edad para que les vendan mods mi gente A raíz de lo que pasó, entonces bueno Hay ciertas condiciones para la compra de este bot Pero está muy chévere este remarco Tenemos por aquí las vigías Vamos a utilizar la cámara cero en este momento mi gente Para que lo puedan observar y pues que puedan ver el Mac Aquí tenemos el Mac, vean Mac Super Liner de los antiguos Vean esa parrilla tan grande Rines cromados, por aquí tenemos las bombonas de aire Acá está el desarrollador VD Modding o VD Modding Por aquí vean, revisamos frenos papi Todos están bien Transmisión también está perfecta Las conexiones de los cables Todo está bien conectado papi Que esté bien asegurado estos cablecitos Ahí está, perfecto, vean Bien conectaditos y están La carga Aquí tenemos las varillas Tenemos la carpa Porque no la vamos a utilizar Y dos estacas ahí mi gente Por acá tenemos intermitentes Tenemos las cintas Todo bien amarradito Los ladrillos, vean Inclusive tenemos acá trompos Para los contenedores Así que esto es una belleza Vean las vigías que tenemos por acá mi gente Estas son las que revisan la presión del aire Y mantienen las ruedas infladas Entonces una belleza Tenemos el letrero súper colombiano De cómo conduzco De marque gratis Esto es muy colombiano mi gente Este letrero, veanlo De envías Y bueno ahí tenemos intermitentes Todo está bien amarradito Por acá hay otro remarco También bien bonito Veanlo, está muy bonito ese Este es de nosotros El antiguo Así que vamos a subirnos a esta belleza Por acá nos acompaña un Ken World 800 Nos vamos a subir a la cabina Ahí está Tenemos frenos activados Tenemos intermitentes Por acá tenemos todos los frenos La palanca de cambios Nuestro tapete Así que vamos a darle start Vamos a bajar los vidrios por acá Miren Miren cómo van las perillitas De los dos lados Por acá tenemos presión de aire Todo está bien De molestar en 3, 2, 1 Epa, prendió Fue de una Acá tenemos revoluciones por minuto 500 revoluciones Está ahí configurado Bueno, unas 600 yo creo Qué más tenemos por acá Las luces obviamente Que vamos a apagarlas Miren por acá Ahí está Apagadas Encendidos Ahí todo apagado Porque está de día Son las 7 de la mañana Y ahorita corroboramos la hora Tenemos por aquí El bloqueo diferencial Vean esa palanquita de ahí Ahí está desbloqueado Nuestros frenos Obviamente Veanlos Vamos a quitarlos Y a colocarlo atrás Porque se nos va de para atrás Vean cómo suena bonito Vamos a revolucionar un poquito Que cargue aire Están 120 PSI Vamos a ver que cargue más Escuchen el turbo Cómo suena Así que este vehículo Es una belleza mi gente Si no más Vamos a quitar intermitentes Tenemos cornetas Y les cuento mi gente Que nos encontramos En la ciudad de Bogotá Colombia Nada más y nada menos Vean Bogotá Y vamos a ver Si llegamos por acá Hasta Silvania Vamos a darle un buen rato De tramo A ver cómo nos va mi gente Así que siendo más Vamos a arrancar Colocamos primera velocidad Revisamos que todo esté abajo Ahí está Perfecto Quitamos nuestro freno Vamos pesados Por cierto Llevamos 22 toneladas De ladrillo Vamos a salir por acá Por este lado Vamos a activar el GPS Mi gentecita Que si no me pierdo Oigan cómo suena eso De bonito Vamos a salir por acá Vamos a salir por acá Nada más abierto Que estamos ¿Cómo está este espejo? ¿Todo está bien? ¿Por acá? Ahí estoy ya con esa casa Ahí salimos Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Hijo de madre Salió Fue para penitas Vamos a quedar aquí Ya al poste de la luz Pues acá tenemos Los piscitaxis Ahí pasa el ciclista Listo Pasamos nosotros Ponemos direccional Papi ya le tocó frenar Ah juega madre Nos comimos el poste Reversa 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 Chancito El poste El árbol Vea Y ahora sí Ahora sí Oigan eso como es de la BB4 No olviden dejar su grande un solo Y suscribirse en este canal Activar la campanita de notificaciones Y compartir este video mi gente Vamos a este lado Vamos a ir por este lado Ey que bonito suena mi gente Vamos a subir por este lado Ahí está Vean el terminal del sur por allá Vamos saliendo Vamos a colocar el direccional Frenito de motor acá Bien sabrosito Estamos pasando por el cementerio mi gente Este es el cementerio de Bogotá El cementerio central Si no estoy mal se llama Vamos a darle Octava Vamos a pasarnos por este lado No hay nadie en el espejo todavía Vean el terminal del sur Ahí está Epa en verde La que andamos a pasar Excelente Séptima Vamos bien de revoluciones Vamos a dejarla descansar Octava Vean eso como suena de bonito Dejamos ahí Mantenemos precisado el freno Otra vez Arrancamos Que belleza como suena este carro mi gente Definitivamente suena muy lindo Este vehículo lo trajimos en directo mi gente Con otra carga Incluso con una carga pesada Así que si lo quieren ver sufrir Por ahí en directo Estamos haciendo una buena ruta Para que no se pierdan absolutamente nada Mi gente No olviden seguirme en mi Twitch Que lo encuentren en la descripción De todos los videos Síganme también en el Discord Y en mi Instagram Para que no se pierdan absolutamente nada Del canal Igual les voy contando Que pronto regresaremos a Roleplay El servidor que tanto Me gusta a mí Que tanto quiero Va a volver Así que tienen que estar muy pendientes En el Instagram Les dejé un pequeño spoiler De cuál es el servidor De Roleplay Tanto que lo han pedido Pues va a volver Roleplay Pero tienen que estar muy pendientes De mi Instagram Y de Twitch mi gente Arrancamos Ahí está el novena Vamos a ver cómo nos va En serio que Qué bonito remolque Mi gente Qué bonito Es muy bonito Ese remolque Que hizo Jürgen De Colombia Skins Una belleza La verdad Una belleza Ya saben Si son mayores de edad O pues digamos Si él considera Que ustedes Generan confianza De eso Pues le estará a la venta Del mod Si no Les toca esperar Un poquito Mi gente En la página De Colombia Skins De Facebook Que se las dejo Acá en la descripción Encontrarán Toda la información Sobre los mods Vamos para acá Por este lado Ahí está Nosotros nos toca Por aquí Vamos subiendo Aquí estamos pasando La represa De aguas negras De Bogotá Que es todo esto De acá Vamos subiendo Vamos a darle un cambio Octava Y vean como es que sube Vamos a colocar Las licuadoras Allá está La represa De aguas negras De Bogotá Veanla en fondo Y nosotros Vamos trepando Mi gente Ya viene el peaje Vamos subiendo Aquí bien sabroso Vamos trepando Vamos despegando Vamos a bajarle uno Saben como suena Ese turbo Muy muy bueno El turbo 1500 revoluciones Octava La recibe Sin ningún problema Vamos con frenita De motor Ahí lo va manteniendo Lo va manteniendo Lo va manteniendo Vamos a pasar Para este ladito Hasta la tumbula Siempre mi gente Casi siempre Van por el último Carrero Muy madre Que nos quedamos ahí Nos quedamos pesados Y esto es un camión viejito Aunque a pesar de eso Tiene muchísima fuerza Nos tocó hasta el de acá Hasta el de más adelante Buenas Como me le va Bueno señora Muchas gracias Ahí salimos Ahí está Y nos fuimos Papá A apretarle A darle chancletas A través del carrito Vamos a subir un poquito El vidrio Descansamos Y nos vamos Bien people Bonito Nos vamos Ahí está Que belleza Vean eso Octava Perfecto Y lo dejamos ahí Frenito de motor Porque no le podemos Dejar coger tanta ventana A mi gente Recuerden que vamos pesado Esta Mac me gustó Bastante ¿Saben? Suena muy lindo Vamos a dejarla Descolgar Ahí está Listo Vamos por el cambio Novena Perfecto Nos fuimos people En la octava En la octava Pues sube un buen paso ¿Saben? A 60 kilómetros Por hora Va subiendo muy bien La verdad A 1500 revoluciones Bueno 1600 va subiendo 22 toneladas Detrás No hemos pasado Por báscula Para saber exactamente El peso El peso neto De todo el conjunto Vamos a ver 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 La chancleta Ahí vuelve a recuperar Velocidad Oiga Esta vista Está bonita Vean Con el perrito Me va a caer En el frente Vamos a ver En el séptimo Levantamos Otro Séptimo otra vez Nos quedamos trepando En la montaña Mi gente Esto es loma No está bien Es bastante inclinada Ahí va subiendo La mulita Ahí va subiendo La mulita Mi gente Ahí va subiendo 1.600 1.700 revoluciones En séptima 50 kilómetros Por hora Ahí va Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ahí va que sube Va que sube Va que sube Va que sube Que sube a buen paso Miren Ahí se mantiene Es muy realista En cuanto al paso De su vida Se mantiene Se mantiene Se mantiene No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí va subiendo Ahí va subiendo Pasito Pasito Se mantiene Se mantiene Soacha Soacha Se mantiene Se mantiene Ya le vamos Otro cambio Haga 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 que se puede Haga Haga que se puede Ahí vamos subiendo Miren Ahí vamos subiendo Ahí vamos subiendo El parecido Séptima Va trepando Va trepando Suavecito Temperatura Como vamos El agua Está bien Ahí está Perfecto A descolgar A ver si mi gente Si va De temperatura Estamos bien Aire estamos bien Combustible La carga De precitas Pero está bien Dejamos Descolgar Oiga que subidita Tan sabrosa Mi gente Tengo que mantener Un ritmo Y mantenga 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 Estuvo potente Potente La subida Vamos a entrar La tanquera Aquí Ah sigamos 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 Ahora tenemos Ruta A ver El cambio Eso es todo Como es que aguanta De buena esta mulita Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Por este ladito Vamos Vamos Que a novena Háganle que a novena Viva Ahí vamos Bien People Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue aumentando Velocidad Vamos a cerrar Las ventanas Ahí está Todo Perfecto Aquí bajamos Una octava Empezamos Subida Otra vez 60 km por hora La va subiendo A buen paso Llegamos A San Raimundo Llegamos Al famoso Restaurante La Vaca Que Ríe Vean Más de ustedes Conocerán Este restaurante Mi gente Por acá Por acá está La Vaca Mírala Ahí está La Vaca Que Ríe Un restaurante Muy muy Famos En Colombia Vamos Para este lado Y soltamos Acelerador Frenito De motor Ahí Que la mantenga Ahí lo mantiene Ahí lo mantiene Ahí lo mantiene Ahí lo mantiene Silvania 13 km Fue La Gazuga 28 Vamos Para Silvania Mi gente Ahí está El último cambio Bajamos Despacio Ya vamos Llegando Benjamón Ahí está Ahí vamos Qué carra Para andar Sabroso Mi gente Está muy Sabroso Lástima Que en cabina Como que nos baja Fps Eso es lo que Estoy notando Por eso Voy En cámaras Externas Ahí vamos Ahí vamos Andando Ahí vamos Andando Sabroso Como que entramos A descolgar Palanca de cambio Libre Manos en los dos volantes Manos en el volante Que digo Las dos manos En el volante Vamos a seguir La filita De camiones Acá tenemos Morrasaltos En la vía Amamos Velocidad Nuevamente Bienvenidos a Silvania Ahí está el trailer De Silvania Mi gente Tenemos que desviar Por aquí Por acá Desviamos Mi gente Por acá Desviamos Vamos por aquí Y entramos A Silvania People Ahí está Llegamos a Silvania Mi gente Bonita Por acá Tenemos unas Buenas maticas De plátano Bien bacanadas Y llegamos a Silvania Y descargar ladrillos Quien sabe Que casita Van a hacerse Por acá Y vean Escuchen el freno De motor Como suena Bacano Que sabroso Como suena Esto Mi gente Por ahí Está la iglesia En el pueblito Y descargar Suavecito Suavecito A veces Descubierto Silvania Mi gente Llegamos a Silvania Que belleza Locos Que belleza Mantenemos Amarradito 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 Se desbocó Se desbocó Que mantenga Que mantenga Que mantenga 1 a 1 por aquí 1 a 1 por aquí Llegamos al coliseo Y vamos a colocar Intermitentes Porque aquí No tengo ni idea De donde carajo Nos vamos a parquear Vamos a ver Si subimos Si subimos Podermack Podermack Ahí va Ahí va Ahí va Va subiendo Ahí va subiendo Vamos en quinta Se mantiene en quinta Vamos a mirar Las revoluciones Epa subió Ahí súper bien Vamos a ver Colocamos Primera Esperemos Que pase El ciclista Mantenemos El freno Pasa El ciclista Y nos lanzamos Ahí fue Ahí fue Ahí fue Y vamos a parquearnos aquí mi gente A llamar al patrón Para ver donde es que necesitan esto exactamente Mientras tanto ya podemos echar Cacemosita Una empanadita bien sabrosa Vamos a parquearnos por aquí Colocamos freno Y quitamos intermitentes para que los carros pasen rápido Quitamos licuadoras Dejamos descansar la mulita Y bueno mi people hemos culminado el video por el día de hoy Yo espero que a ustedes les haya gustado Que se haya entretenido, que se haya divertido No olviden apoyar con un grandioso like Suscribiéndose a este canal Activando esa campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video Cuando esté en directo Cuando haga una publicación para que les avise absolutamente de todo Así que mi gente Eso ha sido todo, espero que les haya gustado, se haya divertido, se haya entretenido No olviden suscribirse, dejar ese like Un excelente comentario para darles corazoncito Y nos vemos en el próximo video o directo Chao, chao people Bye, bye Hasta la próxima Por ahí va el ciclista Ahí quedó people Bye, bye Thank you Bye, bye